La ha convertido en la niña que no puede enojarse, pues su pequeño cuerpo no es capaz de eliminar la bilis que segrega su deficiente hígado. ¿Qué pasa si ella se molesta, si reniega? Ya le vienen los cólicos, a veces ella se llena de gases y a veces los gases no los elimina y le da cólico, cólico, llora, llora. Janet Campos y César Galán vendieron su mototaxi para que su tercer hijo, la esperada mujercita, llegue al mundo en una clínica. Sin embargo, un mal congénito la condenó a nacer sin vías biliares. Una operación en el hospital de niño no fue suficiente. El hígado de Iley debe ser trasplantado en Argentina. Su vida depende de medio millón de dólares. Tiene ganas de vivir, hay personas que tienen que nos puedan ayudar, porque es mi única hija, y es mi vida. Ay, Diosito. La madre de Iley dejó de enseñar en un nido para dedicarse exclusivamente en mantener alegre a su hija. El estrés, la cólera o un simple enojo puede complicar su delicada salud. Y para paliar el costo de las medicinas, César Galán trabaja como mototaxista y albañil, pero nunca es suficiente. Iley necesita con urgencia ácido ursodesoxicólico y una leche especial que en Estados Unidos cuesta 80 dólares. Esto, mientras espera por un trasplante de hígado que dibuje en su rostro una sonrisa perpetua. Perpetua.